Es una planilla con una fortaleza importante en experiencia internacional, es una planilla con una maestra interesante en todos los aspectos, técnicos, tácticos y físico-atléticos. Tenemos un equipo bastante grande en estatura, un promedio en estatura bastante bueno, tenemos un equipo en las partes importantes en velocidad, tenemos un equipo, si queremos jugar con un equipo fuerte y rápido, lo tenemos, si queremos con un equipo de más trato de pelota, también lo podemos hacer, así que tenemos diferentes variantes y eso ya lo decidirá Don Bernan de qué forma, pero Don Bernan está muy contento con el equipo que se formó desde hace ocho días, terminamos el campeonato, el domingo descansamos un poquito y el lunes ya hace ocho días definimos este tipo de situaciones, con qué jugadores contábamos, cuáles volvían, cuáles prestábamos nuevamente y a cuáles jugadores se les terminaba su contrato, vínculo con el lunes.